Ya. Bueno, aquí estamos con Manuel, el tercero de la cirugía de hace 21 días. ¿Cuál es lo normal? Bien, sí. Reentraron la Carmen y la Pilar, que son más mayores, y ahora otro un tío jovencito. Eso es una estenosis, bueno, del proceso lateral del 5S1 bilateral, tiene unos dolores que van por detrás, tiene unas molestias todavía que son normales, pero en general están bien, ¿verdad? Sí, sí, sí. Mejor la calidad de vida. Es una cosa muy rara porque él es delgado, es alto, joven, y bueno, tiene también su patología como otra persona humana, como diría el ser humano. Bueno, tenemos los ancianitos que son los más frecuentes y también jóvenes. O sea, esta técnica vale tanto para jóvenes como para ancianos, como pueden ver. Y ahora nos despedimos de esta gente, ¿verdad? Os toca cuidarse, ¿no, Manuel? Sí, sí, sí. ¿Estás contento? Muy contento. Y nos vemos en tres meses. ¿Tres meses no? Sí, tres meses. Tres meses, debemos ver en tres meses. Bueno, le hago con la semana que viene con la herida, es verdad. Bueno, adiós a todos. Y hasta el próximo vídeo. Adiós. Chao. Chao.